¡Exagerate! 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 ¿Y él quién es? Papito, él es mi hermano Patricio, serinórica, pa' acompañarme. ¿Cómo estamos, compadre? Oye, el placer es completamente mío. Mi hermana me ha hablado solo maravillas de ti. ¿Y tú, Maquinón? Eh, ser Benjamín, ¿cómo estamos, príncipe? ¿Todo bien? Bien, bien. Oye, eh, ya es tarde, ¿qué me va a gustar? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Benja, que sueñes con los angelitos. El Patricio llegó hoy día a Santiago, po'. Oye, tu hermana me contó que eras de la policía. ¿Eso te contó mi hermana? ¿Sí? Sí, que al parecer mi hermana no sabe guardar secretos, pero sí, soy de la policía. Es un tema delicado porque actualmente estoy en una operación de incógnito y estoy justamente por eso pidiendo el traslado para estar cerca de ella en Santiago. Ah, ¿y dónde te vas a quedar? Estamos viendo, se me asignará un lugar sin duda, pero estamos viendo cuáles son las opciones más convenientes, sí. Mi amor, ¿se puede quedar acá con nosotros? No. ¿Sí? No, de verdad, te lo agradezco, pero no es necesario. Sí, sí, yo tengo una habitación donde ensayo mis estándar y ahí te puedes quedar. No. ¿Tú cuentas chistes? No, no, yo hago estándar. ¿Cuéntame un chiste? Es que a mí me encantan los chistes, cuéntame un chiste. ¿Te cuento uno yo? ¿Uno cortito? Ya pasó. ¿Te cuento un chiste al rey? ¡Ríete primero! Ya, que se queda acá porque la familia es la familia. La familia. Qué lindo escuchar eso porque tú para mí eres familia. ¿Sabes por qué? Porque todo aquel que ame a mi hermana me ama a mí y lo amo yo a él. Hermano, ¿te puedo decir, hermano? Eso. ¡Oh! ¡Ay, que está vibrando! No, soy yo, soy yo, soy yo. Dame un segundo, dame un segundo. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Aló? Sí. Sí, claro, voy de miedo. Sí. Lamentablemente los tengo que dejar. Me salió un operativo y el deber me llama. No, no, no. No, no, no y no. No, no, no. No, no. ¡Oh! ¡Woooh! Gracias por ver el video.